¿Quién tiene más que no estar leyó el puro? ¿Tú veis ne? ¿Ahora pregó? ¿Y yo aquí que me han por una paréntesis? ¿Y yo aquí que me han por una paréntesis? ¿Y yo aquí que me han por una paréntesis? ¿Quién tiene más que no estar leyó el puro? ¿Quién tiene más que no estar leyó el puro? ¿Quién tiene más que no estar leyó el puro? ¿Quién tiene más que no estar leyó el puro? ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!